Música 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 Muchas gracias Música Emiliano Leandro Pagún, Leandro Pagún Un aplauso muy fuerte por favor Música Música Bueno el bate lo dice que Música 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 ¡Gracias! 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 Hubo un pequeño cambio en la lista, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Negra! ¿Estás? ¿Dani? Ah bueno, le quiero agradecer muchísimo a La Negra porque me ayudó a hacer los discos que están en la puerta, son una edición limitada de discos hechos con tetrabric, con cajitas de leche y tuvimos un montón de horas con Salo, todo un laburo artesanal y La Negra a la cabeza terminando el proyecto, así que les pido un aplauso muy fuerte para ella y también para La Negra que fue la idea de los discos y que lo llevó a cabo La Negra es muy grande, una loca cantando, me voy a estar con ahí Gracias 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 Gracias